Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero Jesús, atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Oh, la sentía a quien anhelo Sí Señor, es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús, atrae mi corazón Oh, atrae mi corazón Atrae mi corazón Oh, Jesús Jesús, me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Sí Señor Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Hacia ti Yo en ti Tú en mí Jesús Este es el pacto Yo en ti Tú en mí Jesús Este es el pacto Yo en ti Tú en mí Jesús Este es el pacto Yo en ti Tú en mí Jesús Este es el pacto Yo en ti Tú en mí Jesús Este es el pacto Yo en ti Tú en mí Jesús Este es el pacto Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atraeme Señor Atrae mi corazón Jesús Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Oh Señor Oh Señor Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor Y yo en ti Yo en ti Tú en mí Tú en mí Este es el pacto Y yo en ti Tú en mí Jesús Este es el pacto Yo en ti Y yo en ti Tú en mí Jesús Este es el pacto Yo en ti Yo en ti Tú en mí Jesús Este es el pacto Atrae mi corazón Atrae mi corazón Sí Señor Atrae mi corazón Atraeme Dios Atrae mi corazón 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 Señor, atrae en mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor, oh, me muero de amor por ti. Queremos seguirte, queremos amarte, yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, tu canción en mis labios. Yo quiero tu visión en mis labios y tu corazón en mi pecho. Y yo en ti, y yo en ti, y tú en mi Jesús, ese es el patrón. Yo en ti, y yo en ti, y tú en mi Jesús, ese es el patrón. Yo en ti, y yo en ti, y tú en mi Jesús, ese es el patrón. Y yo en ti, y yo en ti, y tú en mi Jesús, ese es el patrón. Este es el patrón. Opa, señor, ese es el patrón.